Vamos con esta primera información. La Policía Nacional Antisecuestros logró la detención de cinco presuntos extorsionadores quienes operaban desde la zona de Curuatip. Aparentemente, de acuerdo a las pesquisas, se hacían pasar por presuntos miembros del EPP. Desbaratan red criminal que extorsionaba desde Curuatip. Los mismos operaban también desde las cárceles del interior del país con varios modus operandi. En algunos de los casos, se hacían pasar por integrantes del grupo criminal que opera en el norte del país. A las cinco de la mañana, personal del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional proceden a dar cumplimiento de los allanamientos en la ciudad de Curuatip, departamento de Canindeyú, donde son aprendidos Joaquín González Zárate, Roque González Zárate, Noelio Asunción González y se incautan varios aparatos celulares. Posteriormente, en la vía pública del mismo barrio, se procedió a la detención del cuarto integrante de la red delincuencial. Presunto líder del grupo, Carlos Alberto Chávez, con antecedentes penales por robo agravado, hurto, extorsión y otros. Se incautaron también en su poder aparatos celulares utilizados para la Comisión del Hecho. El procedimiento se realizó en prosecución a varios hechos punibles de asociación criminal y extorsión. A las 7.30 se procedió a la aprehensión en la vía pública del quinto integrante de la red criminal, Roque Colmán Jiménez. Conforme a los datos que nosotros hemos recepcionado ya desde el año pasado, hemos tenido denuncias con relación a extorsiones y nos llamó la atención de que los cobros se realizaban desde la ciudad de Curuate. A partir de ahí hemos realizado un trabajo de investigación donde hemos verificado, corroborado, número tras número, denuncia tras denuncia, especialmente la última quincena donde hemos observado algunas denuncias muy importantes, donde el monto ya oscilaba a los 20 millones, 21 millones, cifras ya muy importantes. Entonces, a raíz de todos estos datos, como corolario de esta investigación, pudimos determinar la identidad de estos autores, también quienes realizaron los giros, los cobros, quienes retiraron ese dinero, quienes realizaban la extorsión directamente de las llamadas, y posiblemente sería vecino justamente de Cristaldo Mírez. ¿Pero aprendió este oficio de hacer este tipo de extorsiones de otras ya en la calle? Y si utilizaban justamente, era como una estrategia hacerse pasar por el LPP en algunos casos, en otros casos hacían pasar por autoridades, policiales, fiscales, generaban ellos una psicosis en la persona, y una vez que esta persona caía, digamos, en el efecto psicológico que ellos generaban, entonces procedían ellos a solicitar montos de dinero, que oscilaban desde los 300 mil hasta inclusive los 21 millones, 500 mil guaraníes, como ocurrió en el último caso denunciado. También allanaron una celda en la Penitenciaría Regional de Misiones. También se realizó el día de la fecha un allanamiento de manera simultánea, en la cárcel de Misiones, donde justamente en la celda de una de las personas, quien es hermana de estos que ahora cayeron, presuntamente ella también realizaba extorsiones desde esa penitenciaria. Todos los detenidos fueron traídos hasta la capital del país para ponerlos a disposición de la fiscal Sandra Quiñones. Se estima que más personas han sido víctimas de estos delinciones, sino también en el Chaco, Paraguayo, por lo cual se insta a que presenten denuncia aquí en el Departamento Antisecuestros, en novena casi Nuestra Señora de la Asunción.